con él. Tengo a usted buenas noches. Buenas noches, buenas tardes para los que vienen. Gracias por invitarme. Bien. ¿Qué pasa hoy en el análisis de esto? Ante lo que resuelve el presidente de Rusia de convocar a los jóvenes y miles de ellos lo que quieren es nada más que salir de Rusia para no ir al frente de combate. Ese éxodo nos demuestra cómo rusos quieren luchar. Es un paso desesperado del régimen de Putin porque cuando invadieron Ucrania el 24 de febrero Putin mismo prometió a la sociedad rusa que ninguna movilización sucedería. Ahora tenemos una movilización por parte solo después de seis meses de la guerra y eso nos demuestra clarísimo que el ejército ruso tiene problemas con recursos humanos, con recursos humanos entrenados porque en el siglo XXI los ejércitos solo juegan con calidad. Un soldado debe ser muy bien entrenado, muy bien equipado. Ya no se trata sobre alguna movilización en el mundo moderno. En Ucrania existe una movilización porque estamos en guerra. Rusia no declaró la guerra. Por eso para nosotros es una debilidad, sin duda, porque cuando me dicen que Rusia con toda la fuerza va a atacar a Ucrania de nuevo, Rusia no tiene esos recursos. Si llaman a los jóvenes, el ejército es una agonia que no tendrá efecto en el frente. ¿Por qué ambos bandos ahora se preparan para una escalada? Ucrania recibe armamentos, Rusia llama a los jóvenes a ir a morir en Ucrania. Es dos cosmovisiones diferentes. Rusia es la versión de la Unión Soviética 2.0. Ya entendemos que Rusia comite crímenes de guerra. Rusia llama a los jóvenes al ejército. Rusia impone presión a su propia población porque sabemos que hay las protestas no solo en Rusia misma, sino también en Buenos Aires ayer, cerca de la embajada de Rusia. Por eso la sociedad rusa está descontenta, pero no puede protestar. ¿Por qué tiene miedo? Eso nos demuestra que es la guerra injusta. Los rusos no tienen motivación porque no entienden por qué deben luchar en Ucrania y por qué deben morir aquí en Ucrania. Eso es totalmente diferente a lo que era durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética era atacada, etc. Es una guerra de agresión que Rusia no va a ganar porque no tiene ni motivación ni recursos para eso. Alexander, ¿cuántos años tienes? 25. 25. Y contame, más allá del análisis político y de todos sus estudios, que lo ves desde lo macro, ¿cómo lo ves como ciudadano con tus colegas, con tus compatriotas? ¿Cómo vivís el día a día y por qué sobrevivís allí? Para nosotros ahora empieza un panorama positivo porque finalmente podemos decir que Ucrania ya gana en el terreno. Después de la contraofensiva relámpaga en la región, en la provincia de Kharkiv, una provincia fronteriza a Donetsk y a Luhansk, Ucrania ya tiene oportunidad a entrar a la provincia ocupada de Luhansk y también a Donetsk y a regresar. Y ahora regresamos el control sobre el terreno ahí que perdimos durante el verano. Por ejemplo, ya acercamos a la ciudad de Severodonetsk, la famosa ciudad que cayó en junio. Lo mismo pasa en el sur, ahora nos falta 10 kilómetros antes de la ciudad de Gershon, el único centro provincial tomado por Rusia en marzo. Por eso el avance sigue ucraniano y Rusia ya no avanza. Ese gran ejército que todo el mundo tiene miedo del ejército ruso ya no avanza en Ucrania. Ese es un logro significativo y demuestra que Ucrania tiene recursos, tiene personal entrenado y motivado, lo más importante, porque cuando el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, yo vi a colas en los centros de movilización. Yo no veo colas en Rusia, yo veo que los rusos huyen del país porque en Rusia no existe motivación a luchar en esa guerra. Muchísimas gracias. Esperamos comentar próximamente, en los próximos días, reencontrarnos para que nos siga dando usted su opinión y lo que está ocurriendo concretamente. Y somos muchos en el mundo, muchos, más de lo que se piensa, que no entendemos ninguna otra cosa que la paz. Solamente la paz. Sea quien fuere, el que agrede. En cualquier lugar, en cualquier territorio del planeta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Chau. 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 Chau.